Oribe Peralta confesó o verdadero motivo de su aquestionada e polémica contra Takao como Chivas, hola fanáticos de Chivas, pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias. El paso de Oribe Peralta por las Chivas resalta de forma adversa por la poca participación que tuvo con la playera rojiblanca, además que se convirtió en el blanco perfecto de constantes señalamientos de la afición por casi nulo aporte y porque, prácticamente, se la pasaba en la banca sin recibir oportunidad alguna por parte del director técnico de turno. Con Guadalajara disputó 41 partidos en los que apenas marcó dos goles y repartió tres asistencias. Mientras, que en América jugó 216 encuentros con 73 tantos y 27 asistencias, cifras muy contrastantes. Oribe Peralta y aunque casi no vio minutos con la playera rojiblanca, aseguró en su libro Mi Once Ideal, que fue un ciclo que tuvo que pasar en su vida y en el que reveló la verdadera razón de su polémico fichaje con el rebaño sagrado, su agora él explicó todo o que esa polémica transferencia causó en su vida pessoal. ¿Me arrependi? Entre las páginas de su ópera prima se deja leer que Peralta no llegó por dinero o alguna otra situación, sino que era algo que consideró tenía que pasar. Motivos que reiteró en una entrevista publicada por Mediotiempo, en la que resaltó que, la gente cree que me siento arrepentido por esa decisión, por no jugar, pero viéndolo desde lejos entiendo que debía estar ahí, entiendo que los momentos son los que tienes que pasar, habrá quien diga, que es que solo fuiste a cobrar, y no sé qué, pero no tienen idea de la satisfacción de cuando me retiré, que me escribieran muchos de mis compañeros o que se hayan tomado la molestia de llamarme, que a Mauri. Vergara, presidente del Guadalajara, me haya mandado un mensaje, que muchos de los que trabajan ahí me hayan compartido sus impresiones de lo que yo hice por ellos, está bien con todo lo que pasó. No tengo ningún arrepentimiento, creo que todo en esta vida es un ciclo y así como inició alguna vez, en algún momento tenía que terminar y estoy feliz por haber sido yo quien decidió cuando terminara. Dijo Oribe Peralta. ¿Qué opinan, fanáticos de Chivas, de estas palabras de Oribe Peralta, deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.